Este mit open mic, semana 89, canción de mi propia inspiración, labios dulces, soy Nachi Acevedo. Labios dulces enrujados, tierno amor de madrugada, esconderle aquí en mi lecho, sin que nadie sepanaba. Guardará nuestro secreto, un café y una mirada, y tu amor aquí en mi pecho, crecerá como una brasa. Acaríciame en silencio, como el rocío a la mañana, y hundemos nuestros cuerpos en una sola, nuestras dos almas. Luego quedaste dormido, hacia escondidas, besarte puedo, para que no sepas nunca, todo el calor que de mí te entrego. Amanece y ya te alejas, sin que el alba nos descubra, y te llevas mis caricias, y aquí te quedo, sola y desnuda. Mi alcoja queda en silencio, mis sueños se van contigo, me queda nuestro secreto, hasta que vuelvas mi dulce amigo. Hijo, acaríciame en silencio, como el rocío a la mañana, y hundemos nuestros cuerpos en una sola, nuestras dos almas. Luego quédate dormido, hacia escondidas, besarte puedo, para que no sepas nunca, todo el calor que de mí te entrego. Amén. Amén.